¿Qué es lo que se está haciendo? Pero, si no te da nada, yo no te voy a decir nada. Yo, ¿no? Yo, ¿no? Yo me estoy muy emocionado. Yo, ¿no? ¿Cómo se me ha hecho un amigo que me ha hecho un amigo? Pero, ¿no? Yo, yo, mi vida es muy bien. Yo, yo, ¿no? Yo, mi vida es muy bien. Yo, ¿no? Yo, mi vida es muy bien. Pero, yo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!